Desde el 12 de mayo al 13 de julio se aplicará en 2.000 hogares en Curicó una encuesta del Ministerio de Transporte para tener un diagnóstico del sistema en el aspecto público y privado. El fin es contribuir a definir proyectos concretos y políticas de transporte que ayuden a la planificación vial de la ciudad. Estamos enfrentando cada vez más un aumento de la población en Curicó, también un aumento del uso del auto y eso significa que va a haber congestión y tenemos que tratar de trabajar para reducirla. El crecimiento del parque automotor se refleja en el aumento de atochamientos por lo que el llamado a la comunidad es a colaborar respondiendo cuántos viajes diario hace cada persona del hogar. Un 30% de avance lleva a las obras del CESFAM que funcionará en Algarrobo con el fin de descongestionar la atención de los hospitales de la quinta región. Autoridades competentes realizaron una visita inspectiva de los trabajos que están aún en obra gruesa. Una de las condiciones de la construcción era compatibilizar el diseño del centro de salud con el entorno. Estoy muy conforme con esta visita que hemos hecho acá y apreciamos que hay un avance ya de un 80% de la obra gruesa. Lo más importante es que aquí se va a enfocar, va a haber un avance fundamental en la atención del paciente. Un requisito de la municipalidad, de utilizar piedra del sector y es algo característico de acá de la zona. La inversión de este recinto de salud llega a los 2.800 millones de pesos, 1.950 metros cuadrados construidos y beneficiará a 8.000 vecinos del litoral. Con el fin de acercar la labor de la Armada y mostrar el trabajo de pesqueros, se creó la iniciativa Marinero por un Día en Constitución. Por segundo año, escolares de la región viven un día en el mar y asisten a charlas informativas, experiencia que valoran y disfrutan. Esta iniciativa además permite a la Armada captar a jóvenes que se interesen en entrar a la institución. Muchas veces no tenemos la posibilidad de estar acá en esta instancia. Me había imaginado, no sé, otro tipo de actividad. No sé, que no fueran a dar una charla al colegio. A los jóvenes que ya están próximos a decidir su futuro, de darle la opción o darle la alternativa de poder postular a la institución. Niños de escuelas rurales y jardines infantiles seguirán participando de estas jornadas que ya cautiva a la comunidad.